Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandillero ataca a soldados y él termina baleado y custodiado en el hospital de Usulután. Un pandillero de la MC-13 resultó herido tras atacar a efectivos de la Fuerza Armada. En el departamento de Usulután informó la institución castrense, cuando los efectivos militares patrullaban el cantón Santanita. Jurisdicción de Mercedes, Humana y Usulután fueron atacados a balazos. Tras repeler el ataque, los soldados impactaron al pandillero, que comenzó la agresión y se le incautó una pistola. El personal de la Fuerza Armada resultó sin bajas ni heridos. Agregaron las fuentes castrenses el pandillero. Presionado se encuentra bajo custodia en un centro hospitalario, para después ser remitido a un juzgado. Este pobre delincuente no pudo contra los soldados del Salvador, ya que están bien armados y preparados para cualquier ataque. Estos soldados a cada rato se tienen que defender de estos criminales, ya que estos pandilleros son malvados y crueles, les quieren quitar la vida. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Colaborador de pandillas es capturado con celulares chip recibos de las extorsiones en Soyapango. Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador Faez detuvieron a un sujeto acusado de ser colaborador de pandillas en la colonia Brisas de Soyapango. Según los reportes, este sujeto tenía 39 celulares, un iPad chips con los que cobraba extorsiones, según los reportes. El detenido tenía varios recibos que entregaba a quienes le entregaban dinero. Un concepto de seguridad, el sujeto fue entregado a la Policía Nacional Civil. Estos son mañosos que andan robando celulares en las calles. También colaboran con las pandillas. Son criminales igual que ellos y después los venden. A bajos precios en mercados también o quién sabe en qué lugar. Estos delincuentes hasta tienen libretas de extorsiones. En las imágenes se pueden ver hasta los chips y todo eso. Aunque este sujeto no tiene apariencia de marero, colabora con ellos. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Policía confirma hasta la fecha 24.655. Pandilleros capturados durante el régimen de excepción. De acuerdo con los datos oficiales de la Policía Nacional Civil, un total de 24.655 pandilleros ya fueron capturados por las autoridades durante la implementación del régimen de excepción. La policía contabiliza ya 39 días de régimen de excepción y destaca con totales terroristas capturados como parte de resultados de dicho plan. Los detenidos serán procesados por varios delitos y deberán ser presentados ante los juzgados. El pasado domingo la Asamblea Legislativa aprobó una extensión de 30 días del régimen de excepción. La primera vez fue el mes anterior, 27 de marzo. Siguen capturando bastantes delincuentes, policías y soldados. El régimen de excepción continúa en El Salvador, todavía no se acaba. Estos pandilleros no pueden con el gobierno de Nayib Bukele. Los capturan hasta con muletas, la policía no anda jugando. Estos delincuentes están llenos de tatuajes y son peligrosos, no les cuesta matar. Es por eso que el presidente Bukele ha dado órdenes de capturarlos. Porque la gente les tiene miedo a quienes Salvador han hecho muchas cosas malas. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.